En medio de las dudas que siguen surgiendo sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 que ya se puso en marcha en nuestro país y que ya registra más de 3.1 millones de peruanos inmunizados con ambas dosis, todavía existen muchas dudas respecto a la vacuna y sus posibles reacciones. Por esa razón, Enel Salud han alertado sobre las situaciones en las que la vacunación contra el COVID-19 requerirá una evaluación médica previa. Para empezar, los pacientes que tienen problemas en el sistema inmunitario como el SIDA, cáncer o artritis deberán haber pasado a una evaluación médica antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué razón? Según el documento de alineamientos clínicos sobre la vacunación contra el COVID-19 en el Seguro Social de Perú de abril último, aunque no se han reportado exacerbación de la enfermedad en personas con condiciones de inmunosupresión e incluso este sería un grupo con riesgo incrementado de COVID severo, la vacunación en personas inmunosuprimidas se debería realizar tomando en cuenta algunas precauciones. En ese sentido, las personas con VIH deben continuar el tratamiento antirroteo viral antes, durante y después de la vacunación contra el COVID-19. Pero luego de la vacunación se debe realizar vigilancia activa de la persona y evaluación por parte médico durante el tratamiento en caso se presente una respuesta inadecuada. Mujeres embarazadas. Según estudios realizados en diversas partes del mundo, las gestantes presentan un mayor riesgo de presentar un cuadro grave por COVID-19, por lo que resulta necesario garantizar su protección mediante la aplicación de la vacuna. Por ello, en el Perú se ha iniciado la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a mujeres mayores de 18 años que tengan 28 semanas de gestación. La meta es inocular mensualmente a 30.000 embarazadas peruanas y extranjeras residentes en el país, inicialmente en Lima y Callao. Pero por tratarse de un grupo de cuidado en el centro de vacunación, la gestante debe presentar su carnet de atención prenatal del Ministerio de Salud, Minsa, E-Salud o de algún establecimiento de algún sector privado. En caso la gestante no tenga este carnet, deberá solicitarlo a cualquier establecimiento de salud, ya que en este documento se registrará los pormenores de su embarazo y se sabrá si marcha con normalidad o no. Desórdenes de coagulación. En el caso de quienes tienen problemas de sangrado o estén tomando medicamentos para prevenir la formación de coágulos en la sangre, los lineamientos de salud indican que se deben tomar precauciones en los procedimientos para disminuir el riesgo de un posible sangrado. Y, a pesar de que no se han reportado eventos de este tipo, es importante contar no solo con la evaluación médica, sino también con la posterior porque la principal preocupación es precisamente el riesgo de sangrado tras la vacunación. Pacientes alérgicos. Lo mismo sucederá si padeces de alergias o reacciones leves o moderadas a algún alimento, medicamento, veneno, vacuna o látex, o si alguna vez tuviste una reacción grave después de recibir una vacuna. Es decir, la evaluación médica previa también será necesaria. Según el documento de salud, no se les debería contraindicar la vacunación, ya que los beneficios siguen superando los potenciales riesgos, pero es necesario seguir ciertas preocupaciones ante la administración de la vacuna. En este sentido, será necesario vigilar a las personas con estos antecedentes durante al menos 30 minutos posteriores a la vacunación con cualquiera de las vacunas disponibles para identificar alguna reacción alérgica. También será necesaria la evaluación médica previa cuando se sufre de epilepsias no controladas y otros trastornos neurológicos progresivos. Priorización de las vacunas. Y, en caso durante los últimos 90 días haya recibido alguna transfusión de sangre o productos derivados de la sangre, o si en las últimas dos semanas le realizaron una prueba de tuberculosis o recibió otra vacuna, también será necesaria la evaluación previa de un médico. En el caso de las vacunas, los lineamientos clínicos de salud indican que la vacunación contra el COVID-19 debe ser priorizada, por lo que se puede diferir la vacunación contra otra patología a menos que sea mandatorio como parte del tratamiento inmediato, en caso, por ejemplo, las personas requieran de la vacuna antitetánica o contra la rabia.